¿Qué es el pronóstico de la política internacional? Los pronósticos en política internacional son muy cuestionables. Nadie hubiese dicho que en Sudáfrica la apartheid iba a terminar y que Mandela, que estaba en una prisión, iba a terminar siendo el presidente de Sudáfrica. Muy poca gente previó el colapso de la Unión Soviética y que Alemania se iba a reunificar en un plazo tan breve. Es decir, hay muchas sorpresas en política internacional y por lo tanto es riesgoso hacer vaticinio. Pero especialmente en este caso, lo que yo planteé es que Corea del Norte, cuyas iniciales son CN, es una caja negra. Y caja negra significa que realmente no sabemos qué ocurre. Y podría ser perfectamente posible que la camarilla en el poder sea derrocada por oficiales jóvenes, eso ha pasado en otros países, y eso podría dar curso a un cambio político. ¿Cómo podría no ocurrir? Simplemente no sabemos y yo no he leído ningún análisis que realmente nos dé luces sobre lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Por lo tanto, la incertidumbre allí es mucho mayor que en otros casos. Y en otros casos, la mayoría de los vaticinios han estado equivocados. Bueno, nosotros somos parte de la comunidad internacional y en la comunidad internacional todos contamos, y particularmente en este momento somos uno de los países miembros del Consejo de Seguridad, uno de los miembros transitorios del Consejo de Seguridad. Espero que no haya una crisis, pero si eso ocurriese entre las dos Coreas, nuestra presencia, el Consejo de Seguridad puede tener alguna gravitación. Yo creo que Norcorea es un actor muy disruptivo que genera mucha inestabilidad a nivel internacional. Es un país muy chico, autárquico, sin embargo, las ambiciones nucleares declaradas por Corea del Norte son problemáticas, entre otras cosas porque arrastran al resto de los países de la región a una carrera, a una potencial carrera armamentista. Si Corea del Norte llegase a tener armas atómicas operativas, cosa que hoy no tiene, pero si las llegase a tener, sin duda eso va a provocar una reacción en Japón, de hecho la está provocando, y también en Corea del Sur. De manera que otros países que hasta ahora se han abstenido de entrar a la carrera nuclear, se sentirían justificados o legitimados a hacerlo si es que Corea del Norte llegase a contar con armas operativas. Por el momento lo que ellos tienen y han hecho son detonaciones, pero hay mucha distancia entre una detonación y un arma operativa. Es decir, tener una ojiva montada en un misil que uno tiene la capacidad de puntería de colocarlo en el blanco que uno quiere, son muchas décadas de desarrollo. Creo que fue una oportunidad realmente interesante, no solamente para Chile, sino en términos internacionales, ¿no es cierto?, de poder contar uno con la experiencia primera mano del testimonio, no solamente un refugiado, sino que además de haberse una persona que escapó por el sufrimiento bajo el régimen, es un cientista político. Así que dio una visión muy completa, la que además fue complementada por panelistas de primer nivel, ¿no es cierto?, tenemos al empresario más experimentado de vínculo con Corea, Ricardo Lesman, que se refirió justamente a los aspectos económicos y además al ejemplo de las Alemanias, ¿no? Y aparte Raúl Sorg, en términos geopolíticos, ¿no es cierto?, de los asuntos internacionales, Juan Toro nos sorprendió como editor del Mercurio de la parte internacional, ¿no es cierto?, con lo que era su conocimiento profundo y que también además logró acercarse más aún que eran estos insights, incluso comentarios off the record, ¿no?, que obtuvo él estando visitando China y Corea. Y don Eduardo, la verdad, es que don Eduardo Murillo, historiador chileno que además vivió en Corea del Norte, aunque esto es como increíble, ¿no es cierto?, nos da esta perspectiva desde la identidad del coreano, ¿no es cierto?, junto a una visión historiográfica. Entonces, yo creo que tuvimos un panel de primer nivel, muy bien preparado además, y que logró mostrar este lado humanitario, los desafíos políticos, geopolíticos, económicos, culturales, incluso psicológicos, que implican, ¿no es cierto?, la reunificación de las dos Coreas. Mira, la idea de Israerlo básicamente nace de esta agenda que tiene el gobierno coreano el día de hoy, de lo que es promover o trabajar una agenda hacia la reunificación, como comenté en el panel, ¿no es cierto?, se ha creado recientemente un comité hacia la reunificación por parte de la presidenta, Park, y la embajada justamente tiene una serie de actividades en torno a lo que es la reunificación, desde campeonato de taekwondo, ¿no es cierto?, desde promover temas coreanos como el K-pop, ¿no es cierto?, el cine coreano, etc., y una de las actividades principales que buscaban promover dentro de la comunidad chilena, era aparte ya el impacto cultural que ha habido, fue en el Instituto Rey Sejón, que tenemos bajo el Centro San Pacífico, ya tenemos 220 alumnos y 300 listas de espera, existe la realidad del interés en Corea, pero todavía en los temas más allá de los temas de negocios o de las teleseries coreanas, etc., es muy poco lo que se conoce, especialmente en los aspectos políticos, lo que es la reunificación es un tema muy importante para la agenda coreana y para la agenda geopolítica de la región, e incluso a nivel global, así que accedí, ¿no es cierto?, a la petición de la embajada de poder organizar junto esta actividad con la visión más de Joseph Heung, y de hecho tenemos este desayuno que era más de alto nivel, entre comillas, o de invitados VIP del mundo empresarial, político y académico, y la tarde tenemos justamente una asociación más abierta para estudiantes, ¿sí? Así que ese fue como el trade-off, ¿no? Ok, hagamos esta cosa privada, pero también queremos llevar esta primera experiencia que es una oportunidad única, ¿no es cierto?, de que estudiantes de ciencia política y de historia y periodismo, etc., de Chile, especialmente de la Universidad de Agua Portales, pudiesen acceder a la visión de Joseph y con el historiador Eduardo Murillo. Yo creo que al menos uno está el tema que de hecho se comentó, ¿no? Yo creo que se atiende mucho lo que es las únicas coberturas que hay en relación a Corea del Norte tienen que ver con temas de caricaturización, ¿no es cierto?, y de casi inmunización, lo que es una realidad que como ves es casi comparable al holocausto, ¿no? Entonces yo creo que ya el hecho de que las coberturas por parte de los medios, etc., incluyan, ¿no es cierto?, o amplíen lo que es su difusión a los temas, a los desafíos reales de Corea del Norte, más allá del tema real que es el personaje de su líder, ¿no es cierto?, van a poder generar un mayor conocimiento, interés y por ende acción, ¿no?, hacer lo que es mayores esfuerzos por la reunificación y del mejoramiento de la realidad humanitaria, más allá de todo. Yo fui tal vez el único becario chileno que viajó en la década del 60 para estudiar en Corea del Norte. Yo viví allá, estudié medicina en el Instituto Médico de Pyongyang, estuve antes en la Facultad de Historia y de la Facultad de Folclor de Corea, pero la verdad allí era nada más que instrucción política, pero terminé el tiempo en Corea del Norte con una catástrofe para mi vida, porque fui acusado de espía de los Estados Unidos, me llevaron a una prisión, estuve ocho meses encarcelado, en una celda inclemente, y esa es mi experiencia vivida en Corea del Norte. Yo era amigo en Corea del Norte de un poeta venezolano, Alí Lameda, que haya fallecido en los últimos años, falleció hace algunos años, y entonces nosotros escribíamos poesía en Corea del Norte y eso se sabía a nivel del mundo intelectual en otros países. En un país africano, que no recuerdo en ese minuto qué país era, pero el presidente era el señor Sekut Ure, que era poeta, y entonces él supo que estábamos encarcelados en Corea del Norte y él inició a nivel internacional una campaña por nuestra liberación. La verdad es que fuimos liberados tres personas inicialmente y las otras personas fueron condenados a estar siete años en campos de concentración en la localidad de Sarguan. Cuando Alí Lameda salió de allí, después de siete años, salió casi para morir, porque muy prontamente enfermó y murió. Yo pienso que los plazos van a ser tremendamente largos porque no existe ninguna posibilidad concreta de que los andamiajes ideológicos que se han gestado en ambos lados de la frontera pudieran conciliarse para poder gestar una unificación. Tal vez la unificación podría venir por dos vías. Una sería ya como la caída del régimen norcoreano en forma súbita, total y absoluta, o lo otro sería esperar largos años para que se pudiera, como decía yo anteriormente, que se pudieran ir gestando lazos comerciales, económicos, culturales, sociales, deportivos, que poco a poco fueran gestando esta unidad. Hoy por hoy no existen ya vivos, por así decirlo, los que fueron separados entre las dos Coreas. Esa gente ya no está con nosotros, son algunos los que viven, son ancianos que ya ni siquiera recuerdan lo que ocurrió en esos años. Por tanto, ahora estamos viviendo nuevas generaciones y estas nuevas generaciones, por lo menos lo que yo conozco de Corea del Sur es una generación que yo la denomino la generación del Gangnam Style, que es una generación que no le conmueve para nada la idea de unificarse o reunificarse con Corea del Norte. Y en Corea del Norte también existe algún grupo, pero muy grande, que también tiene pensamientos que lo llevan a estar también en un planteamiento irreconciliable con Corea del Sur. Por tanto, entonces, tienen que ocurrir muchas cosas para que se vayan gestando estas pequeñas alianzas que van a llevar. Yo creo que, en definitiva, Corea va a volver a ser lo que fue por miles de años, una sola nación y un solo Estado.